¿Qué pasa huerteritos del canal? Yo soy el Luis, mi nombre es Gabriel y salí peinadito Miren el peinadito recién bañado y yo recién, bañado no, estoy recién bañado Yo Gabriel recién bañado pero yo no estoy recién bañado sino estoy recién levantado Bueno me levantaron porque si no me levantan pues me quedo hasta las 2 Bueno huerter no entremos en detalle, este video de que se trata regadillo Se va a tratar de, 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 de que? Pues de, ah si de, dos cuidados para que tus rábanos se den excelentes Si así que ahorita les vamos a pasar las fotos de nuestros rábanitos, son rábanitos champion Y bueno huerter, si bueno Gabo, ¿cuál es el primer tip? El primer tip es que puedes sembrar en semillero, si puedes sembrar en semillero Pero ese no va a ser su lugar definitivo, puedes sembrar un rábanos en un semillero Y cuando la planta esté chica la puedes trasplantar a un lugar más grande No puedes estar en un semillero siempre, debes de trasplantarla Como dije la puedes sembrar en un semillero pero cuando esté crecidita la puedes trasplantar a un lugar más grande Exactamente Porque en un semillero no se pueden dar bien Exactamente huerteros Y el, sí, segundo tip es el riego El riego tiene que ser demasiado frecuente, al menos un día sí, un día no, todos los días Porque, ¿qué pasa cuando está dando ya el rábanito y no lo riegues? Pues mal, ahora sí como que es el presidente de México Fuchicaca Bueno, es malo porque literalmente se hace picoso, picosísimo se hace el rábano Entonces lo tienes que regar para que sea dulce y no tan picoso Vean mis greñas, no puede ser Bueno, no, me da igual, no me da vergüenza Y bueno, les estarán apareciendo ya unos fotitos de nuestros rabriques Espero que les haya gustado mucho este video Suscríbanse Compártanlo Este, comenten también El like Es que me gusta mucho lo que nos videos comenten Sí, nos gusta Nos gusta Nos motiva Sí Y bueno México, espero que te haya gustado mucho este video Y Argentina, Chile donde vivas Los queremos mucho Un beso Bye Bye